Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Cibertronics En este video les mostrare como pueden hacer una reparación de un toma corriente que este suelto Porque su caja donde va empotrado se haya oxidado con la humedad y se haya roto Con el truco que les voy a mostrar queda bastante bien y les evita el tener que volver a cablear su instalación Como pueden ver la caja que sostiene mi toma corriente se oxidó y se desbarató Entonces para evitar tener que trozar los cables o sacarlos para poner una caja nueva Lo que voy a hacer es colocar un taquete arriba y otro abajo Que quede más o menos en dirección a las perforaciones que ya posee mi toma corriente Estos tornillos usaré para sostener mi toma corriente Y ya uno tiene colocado el taquete ahí que todavía no lo he insertado en la pared El otro ya como les mostré antes ya está insertado Esos tornillos ya los tenía pero lo más recomendable es que sean tornillos de punta Para que entren más fácil en el taquete Esta es la broca o mecha he escuchado que le llaman en algunos países Que utilice para practicar los agujeros en la pared La medida no es muy crítica más bien va a depender de los tornillos que utilicemos para nuestro proyecto Y de la medida del taquete Y vamos a usar un taladro común y corriente de uso general Si su pared es muy dura les recomiendo uno que tenga rotomartillo Si no con cualquier taladro casero Con esta broca para metal fue con la que realice el agujero para agrandar la base de mi toma corriente De esta parte aquí Ya que es muy pequeña y no hubiera podido introducir el tornillo que les mostré hace un momento Ya con este lo agrandé y ya es posible introducir mi tornillo Como pueden ver Entonces este va a quedar aquí en esta posición Lo hice por un lado por la razón de que los cables que van hacia el techo de mi casa están en el centro Entonces no hubiera podido hacerlo bien centrado por eso lo hice por un lado Abajo no hay problema Abajo si lo dejé el agujero más centrado y no tuve que hacer agrandar la base para meter el otro tornillo Ya que hacia el suelo no tengo ningún paso de cables Como una medida de seguridad Y para evitar que se estropee nuestra toma de corriente Le di unas cuantas vueltas de cinta aislante alrededor donde tiene las conexiones Al fondo si lo observan ya coloque uno de los taquetes Y del lado contrario abajo voy a colocar el otro Aquí les señalo con el dedo mas o menos en que dirección va a quedar Que es mas o menos donde antes estaban los agujeros originales de mi caja Que sostenía el toma corriente No es necesario que quede muy exacto Ahora les muestro ya colocado el toma corriente Ahí se pueden observar los tornillos que yo le puse Uno como pueden ver quedo en el centro Como estaba originalmente Pero con un taquete ahora Y el otro si quedo por un lado Porque no fue posible colocarlo centrado Pero de todos modos quedo bastante bien el toma corriente Ya solo resta ponerle su tapa Y también resanarle esta parte de la pared que se cayo un poco por la humedad Pues eso es todo amigos Si les gusto el video por favor denle like También si gustan pueden suscribirse a mi canal O si tienen dudas o sugerencias Háganmelas llegar Únicamente no acepto insultos en los comentarios También les hago la advertencia de que se manejan voltajes elevados Que pueden causar daño a la salud O daños eléctricos En la instalación si no se hacen bien Por lo que les sugiero Tener mucho cuidado Y yo no me hago responsable Si pasa algún problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!